Seis ponencias fueron presentadas durante el taller provincial de procedimiento de familia que sesionó recientemente en Bayamo. Temas relacionados con la violencia de género, su tratamiento judicial, el rol de las organizaciones y organismos como la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio del Interior, así como el camino andado por Cuba en materia de igualdad de derechos, fueron de los más debatidos en la cita. Miramos las múltiples disciplinas que convergen en este tema y entonces nos percatamos de la necesidad que hayan expertos con suficiente capacitación, con suficiente preparación, que dominen no solo las normas jurídicas sino los espacios de la cotidianidad, que es donde se gana el asunto. Hoy el taller es un resumen de los talleres municipales. La implementación del Código de las Familias y su relación con los procesos judiciales en Granma provocó un debate rico en experiencias. El derecho ya llega a un punto donde tiene que enfrentar determinados comportamientos, pero si nosotros desde la prevención comenzamos desde la familia, donde la transmisión cultural, donde la educación de niños y nuestras niñas sea desde el respeto a la igualdad y la práctica de esos roles que lleven a la corresponsabilidad compartida de las funciones que posteriormente ellos van a tener, eso ayudará a que entonces la intervención del derecho sea mínima. A partir de los estudios que se han hecho, que realmente suelen confundirse las funciones, las personas van indistintamente a la fiscalía, de las fiscalías a veces se orientan que vayan a la Defensoría Familiar. Y para evitar toda esta dicotomía de funciones, que pueda haber alguna contradicción, que las personas estén incluso mal orientadas o que haya una dualidad en la actuación, es que vemos la gran importancia que reviste este trabajo. El evento sobresale por su aporte a la profesionalidad en el tratamiento jurídico y multidisciplinario a temas de familia. De ahí que en busca de decisiones más acertadas en la impartición de justicia, la cita es convocada cada año por el Tribunal Provincial de Granma. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.